locales para oficina todo incluido constru marquet es tu mejor opción para rentar el espacio para oficina estamos ubicados en un lugar céntrico a un costado de la universidad centroamericana contamos con personal de seguridad 24 horas los 7 días de la semana siempre atentos y estarán cuidando de ti tus clientes y proveedores de la mejor manera para mantener tu salud contamos con dispensadores de alcohol gel en todas las entradas del edificio corporativo nuestro personal de apoyo en el área de limpieza mantendrán aseadas todas las áreas comunes contras con parque asignado en distintos lugares para ti tus colaboradores clientes y demás visitas que tengas otro beneficio de formar parte del edificio corporativo constru market es que podrás realizar tus eventos en la terraza panorámica y salón piamonte por precios especiales también puedes hacer uso de nuestros elegantes auditorios a precios de inquilino especiales para ti tendrás tu lugar ideal para tu concentración junto a tus compañeros de trabajo el edificio constru market tiene un espacio exclusivo solo para ti tus colaboradores contamos con locales desde 24.21 metros cuadrados hasta 274 metros así nos ajustamos al tamaño de las personas dentro de tu empresa nuestras tarifas incluyen electricidad agua seguridad y mantenimiento general consigue tu oficina en el edificio corporativo constru market contáctanos